Más si te devuelve la sonrisa, si te descuidas, él te lo quita, el tiempo no avisa, cuídalo, si lo sientes fuerte, cuídalo, si de ti es parte. Desde pequeño me enseñaron a cuidar en lo poco, amar sin condición en un mundo de locos, que la vida son dos días, cuida lo que tienes, aprende a proteger todo lo que te rodee. Lo que hoy es de ti, mañana será de otro, ponga modo off, abra los ojos y solo piensa, si seguimos así que futuro tendrá la tierra, el medio ambiente o generaciones venideras. Desaprecia todo por muy pequeño que sea, ama a tu familia que la parca siempre acecha y mañana será tarde para decirte quiero, mañana será el día que nos arrepentiremos. De tanta maldad, no saber cuidar, lo que en un futuro podrá llamarse utopía, cuida. Todo lo que tienes, cuida los cuatro elementos, usted depende, recogerá lo que en esta vida siembre, cuida la semilla para que crezca fuerte, protégela hasta que te llegue la muerte, el futuro depende de nuestro presente, cuídalo, si lo sientes fuerte, cuídalo, si de ti es parte, cuida la tierra, cada piedra, cada parte de ella, cuida la hierba, cuida el asfalto, cuida la selva, cuida de los pájaros y las luciertas, que dan luz, cuida de tu hogar, tu santuario de paz, comodidad, como sin nada, valora la golosina, de mala sistema y a tu mamá, como si fuese a morir mañana, abraza a tu padre, regala un beso a tu hermana, pase a tu perra, ve a visitar a la yaya, no solo a tu gente, a toda la gente que haya. Cuida tu cuerpo, si no lo tratas bien, estás muerto, no lo estreses, abrígalo cuando hace frío, bañate en el río y come bio, cuida tu alma, cuida tu mente, procura ser valiente y consciente, me entiendes bien, tienes que ser fuerte pa' protegerte a ti y a ti enfrente y cuida la vida, hermano, cuida la vida que se te olvida, que todo ser es parte de ti en su expresión divina, eres más feliz cuanto más cuidas, descuida. Cuídalo, 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 si lo sientes fuerte, cuídalo, 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 cuídalo Cuídalo, cuídalo, si de ti es parte Cuídalo, 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 si lo sientes fuerte Cuídalo, 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 si de ti es parte Cuídalo, 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 si de ti es parte